Y en una tarde como ahora, como hoy, están cumpliendo años tu mamá y Celeste. September 11, increíble, increíble, ¿verdad? Bueno, ¿qué le dices a tu mamá? A mi mamá lo que me gustaría decirle es en primer lugar decirle que me siento muy orgullosa de ser su hija. No hay manera para explicar lo importante que es mi madre para mí y quiero que sepa de que ella es una de las inspiraciones más grandes. ¿Y si volvieras a nacer, quisiera la misma mamá o la cambiaría? No, no. ¿Te gusta tu mamá? No, me gusta mi mamá. Porque ha sido una inspiración muy grande para mí porque la manera como ella me ha crecido, la manera como ella me ha educado, la manera como ella se ha comunicado conmigo, ha hecho de mí una mujer fuerte, una mujer con deseos de superarme. Y creo que si ella hubiera sido una madre débil o alcahueta, que nunca me hubiera enseñado qué era lo bueno y qué era lo malo, quizás yo fuera una persona diferente. Estoy contenta de que ella sea mi madre porque creo que gracias a la educación que ella me dio, yo soy una mujer fuerte. Perfecto. Y como tú eres la mayor, pues la conoces desde hace mucho tiempo. Sí, claro. 55 años de conocerla. 55 años de conocerla. 55 años de conocerla, perfecto. ¿Y qué? ¿Sabes cuántos años está cumpliendo? Claro, 75 años. 75. Quiero agarrar a alguien desprevenido, pero todos se saben los años que está cumpliendo. Sí, 75 años. ¿Ella sabe que ahora se van a reunir sus hijos? No, ella no sabe nada. Hasta el momento no sabe nada. Hasta el momento ella piensa que anoche yo me despedí de ella y yo iba rumbo a El Salvador por una semana. Y ella se quedó con la tristeza de que... De que el día de su cumpleaños. De que el día de su cumpleaños yo no iba a estar con ella. Ella me imagina en este momento que la estamos esperando, me imagina que... Ella piensa que yo estoy en El Salvador. Mi hijita, prefirió irte para El Salvador y no estar conmigo. Sí, seguramente está pensando que yo no la quiero lo suficiente. Ok. Bueno, ¿y qué me dices de Celeste? Celeste, en este momento, ella es mi gran orgullo. Estoy muy orgullosa de mi hija porque a pesar de que ella ha tenido... Tuvo más bien ciertos problemas en su proceso de crecimiento, ella ahora se ha convertido como un pequeño diamante para mí porque se ha hecho totalmente responsable. Para mí es un orgullo y quiero decirle a ella que estoy muy orgullosa de ser su madre y de tener una hija como ella porque su carácter, su alegría, su... La energía y el entusiasmo que ella tiene cuando habla de su trabajo, cuando habla de sus estudios, cuando habla de la vida en general. Me emociona sentir tanto positivismo y tanta energía y pienso de que ella, no creo, pienso y estoy segura que ella va a ser una persona muy importante en nuestra familia y en nuestra sociedad. Y le deseo que Dios me la bendiga, que Dios me la guíe y que sueñe muy grande para que ella sea muy grande. Perfecto. Entonces, despídete de tu mamá y de Celeste a la cámara. Bueno, me despido, mami, con muchos besos, con mucho amor para usted y que sepa que la adoro, que la quiero y que quiero que viva 100 años para poderla disfrutar un tiempo más. Y a ti, hija, mi amor, mi baby, mi pequeña, mi princesita, te amo, te adoro. Y quiero que sepas que tu mami siempre, siempre, siempre va a estar contigo en todos los tiempos buenos y todos los malos. Y espero que juntas celebremos todos tus éxitos y cuando no tengas éxitos, espero que siempre sepas que tu mami siempre, siempre va a estar contigo a un 100%. Entonces, un beso grandote para ella. Las amo a los dos.